Hola amigos de nuestro canal de YouTube, Héctor Jiménez Peniche. Les saludamos desde Santo Domingo, la ciudad colonial de la República Dominicana Primera de América. Muy pronto vendrá en nuestro canal muchas informaciones, muchos videos, producciones, audiovisuales acerca de toda la libertad de la República Dominicana. Así que muy pronto aquí nos esperamos en el canal de Héctor Jiménez Peniche en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!